I've been in on this beat, baby Baby, ven aquí, que tú eres para mí Baby, dile que tú eres solo para mí Baby, ven aquí, que tú eres para mí Baby, dile que tú eres solo para mí Yo te voy, baby, tú eres mi lady Aunque me rompiste el corazón lately, uh Yo no voy a frenar, aunque me dicen que me vas a negar Toma tu strong, pide control Subimos soltera after show De Hungría hasta Nueva York en private jet No estoy twenty yet Siempre tiene D-Day, ley, ley No quiere trisame, quiere ser seis Siempre tiene D-Day, ley, ley No quiere trisame, quiere ser seis Baby, ven aquí, que tú eres para mí Baby, dile que tú eres solo para mí Baby, ven aquí, que tú eres para mí Baby, dile que tú eres solo para mí Ella no quiere fosforo, pero sí es desahogar Ella solo quiere McQueen, la llevo con el jet ski Mojándate una mojadita, la traga con la boca abierta Después de prender la hierba, la fuma como una experta Siempre tiene D-Day, ley, ley No quiere trisame, quiere ser seis Siempre tiene D-Day, ley, ley No quiere trisame, quiere ser seis Viene, ley, 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 ley Gracias por ver el video.